Abriendo el acelerador. Hoy, nuestro probador Christoph Bauer sale de viaje por los caminos de montaña de Trento, en Italia, en una rara moto clásica de los años 30, la DKW Super Sport 600. Las motos DKW tienen una larga tradición. Ya en 1919, la empresa ofrecía en Alemania motores para bicicletas. En la siguiente década, se transformó en el mayor fabricante de motos del mundo. Esta Super Sport 600 es la reina de las motos DKW. Pensada para largas distancias, alcanza una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. El característico petardeo de lata, que se trata de un motor de dos tiempos. El motor de dos cilindros y 600 centímetros cúbicos transforma esta máquina en la más pesada y potente moto DKW de serie. Con 22 caballos y unos 100 kilómetros por hora de máxima, con sidecar, por cierto, la DKW Super Sport 600 era a comienzos de los años 30 un cohete. Pero andar con sidecar no es para cualquiera. En las curvas rápidas hacia la izquierda, el sidecar puede elevarse. Entonces hay que conservar la calma y no contra girar. De lo contrario, se termina en la cuneta. En las curvas hacia la derecha, la trompa del sidecar puede provocar un vuelco. Esta DKW era en su tiempo una moto excepcional. Bien, las superdeportivas actuales son más finas y livianas. En esta todo es muy sólido, desde el radiador cromado hasta los dos silenciadores de escape. Con sus 170 kilos de peso y su solidez, estaba predestinada para un sidecar. 170 kilos sin sidecar, 240 kilos con sidecar. ¡Wow! Los motores de dos tiempos tienden a sobrecalentarse. Por eso la 600 tiene refrigeración de agua. El tanque de combustible aerodinámico de 14 litros alcanza para andar unos 200 kilómetros. El sólido bastidor tubular de acero es ideal para llevar un sidecar. En folletos, la 600 era calificada como la moto pesada perfecta. Caja de cambios de tres marchas y tubo de escape tipo cola de pescado eran modernos en los años 30. Sin sidecar, alcanza una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. El motor tenía una gran potencia para entonces, 22 caballos. Hoy parece poco, pero con 600 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigeración de agua y cielo de pistón plano, era entonces el non plus ultra entre los motores de dos tiempos. Fue además montado, ligeramente modificado, en el auto más vendido en Alemania en aquellos tiempos, el DKW-F1, el primero con tracción delantera. Incluso fue utilizado en un avión para sacarse el sombrero. ¡Hut up! DKW fue originariamente una fábrica de partes para máquinas de vapor. Pero en 1930, cuando salió al mercado la Supersport 600, producía ya 60.000 motos por año. Esta moto DKW es de la que menos unidades se fabricaron. En total, solo 300. La razón es muy sencilla. En 1930, en medio de la crisis económica mundial, costaba 1.300 Reichsmark. Por el mismo dinero se podía comprar un auto Opel P4. Y como nadie tenía dinero para lujos como este, la producción fue discontinuada ya en 1933, luego de solo tres años. Fue el fin de la Supersport 600. Una lástima. No obstante, el barrido de gases Chinurle, aquí de serie, es usado a partir de 1934 en todas las motos DKW. El revolucionario sistema posibilita más potencia con menos consumo. La DKW Supersport 600 es grande, fuerte y pesada. Hacer a comienzos de los años 30 un viaje largo con esta moto era una gran aventura. El motor, a propósito, sentó la base para el primer auto alemán con tracción delantera, el DKW F1, construido sin modificaciones hasta los años 50. Por eso, definitivamente, la DKW Supersport 600 es un hito en la historia del automóvil. Conocedores califican a la Supersport 600 de sumo de las motos. Robusta, sólida, exclusiva. La más emocionante moto DKW de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!